La pregunta que tuvimos la semana pasada, ¿se puede ser obeso y sano al mismo tiempo? Tema controversial y más aún después de la determinación por grupos médicos de considerar la obesidad como una enfermedad. La respuesta, según expertos en el tema, es un no definitivo. A corto plazo puede que no se vean los estragos. A largo plazo, querido amigo, la obesidad es simplemente una bomba de tiempo. En la década de los 60, solo el 5% de las madres serán solteras. 50 años después, el porcentaje de mujeres solteras que han dicho sí a la maternidad es un 41%. Una diferencia de 36 puntos porcentuales. Y hablando de madres solteras, ¿cuántas personas hacen una familia? El 86% de los encuestrados aseguran que un padre y su hijo constituyen una verdadera familia. ¿Y usted, qué opina? ASPE, además de ser una de las ciudades más renombradas en el mundo, es la sede del Festival de las Ideas. Este año, con predicciones sobre nuestra salud. Adelante nuestra vuelta. Gracias, Marisa. Una de las reuniones de intelectuales más interesantes que ocurren en Estados Unidos es el Festival de Ideas de Aspen. Llamada así porque se lleva a cabo en la ciudad de Aspen, en el estado de Colorado. No importa los cambios en la moda, siempre amaremos nuestros zapatos de tacón alto. Y mientras más altos, mejor. Y soñamos con ellos y nos empeñamos en ellos, aunque las consecuencias sean catastróficas para nuestros pies, nuestra postura, nuestro esqueleto. En resumen, nuestra salud. Los tacones altos pueden causar fracturas, tendonitis y no nos olvidemos de los poco atractivos y muy dolorosos panetes. La Asociación Médica Americana recomienda usar tacones no más altos, de 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros aproximadamente.